¿Cómo hago para entender al Espíritu Santo? Claro, qué buena pregunta. Empecemos por ahí. Ok, listos. Miren, vamos a ponerles nombres fáciles a las cosas. Ok. El Espíritu Santo es esa energía divina que nos conecta. Nosotros como hermanos somos hijos de un mismo Padre. Somos hijos de Dios, una extensión de su amor. Bien, de esta manera, como hermanos, pues algo que nos une. Como hermanos fraternos, como hermanos carnales, como hermanos cosanguíneos, nos une la sangre. Yo estoy unido a mi hermano Manuel Santiago por la sangre, el conjunto de cromosomas, esa herencia genética que nos provieron nuestros padres. Entonces, mi hermana Laura, mi hermano Santiago y yo estamos unidos como hermanos por la sangre. Tú y yo, que no somos hermanos de sangre, somos hermanos espirituales y nos une la energía divina. La energía divina es el conector que tenemos como hermanos con el Padre. Porque hay un Padre, hay un Hijo, que somos todos, y está el cordón, el lazo que nos une. La energía divina es el Espíritu Santo. Es la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Ese es el Espíritu Santo, ¿ok? Es la fuente inspiradora. Es el amor presente. Y es la palabra que quería encontrar para ti. La guía divina. El Espíritu Santo es la guía divina. Apréndetelo hoy y guárdalo en tu registro. El Espíritu Santo es la guía divina. Entonces tú, todos necesitamos de la guía divina para conectarnos con la fuente suprema de amor, con el Dios Padre, para que esa guía pues nos oriente, nos indique el camino, nos permita tomar decisiones acertadas o silencios correctos y precisos. Palabras concretas y profundas. Momentos de luz, de inspiración. Son lo que nos trae el Espíritu Santo cuando invocamos su presencia. Siempre está allí. Siempre el Espíritu Santo está allí. Es una energía etérea que no ves. Pero que puedes sentir. Tú puedes sentir la presencia del Espíritu Santo cuando estás en gozo, en alegría, cuando sientes plenitud, cuando estás en contemplación. El Espíritu Santo es la guía divina. Esto porque me acaban de preguntar. ¿Cómo defino el Espíritu Santo? Pues me voy a permitir compartirles esta idea. Yo no sé si sea la adecuada, la correcta, la precisa, pero es la que tengo para ti. El Espíritu Santo es la guía divina. Entonces, para no sentirte tan religioso, si es de aquellos a quienes les tienes un poquito de prevención a la religión, porque algo te ocurrió, porque no entiendes algunas cosas de la religión o de la iglesia, y entonces aquello del ser santo, del Espíritu Santo y de todas estas cosas, te espantan un poco y te sacan corriendo porque crees que están asociados a la religión. Entonces, empecemos a buscarle maneras amables a aquello que es una gran verdad, y es que tú eres un espíritu cuya esencia es divina, porque eres una extensión de Dios y Dios representa la divinidad en ti. O tú representas a Dios en la tierra, no sólo el Papa, ni el Dalai Lama, ni los que la humanidad ha puesto como representantes de Dios o de Cristo. Tú eres un representante de Cristo. De hecho, tú llevas un Cristo adentro, como yo también. Ahora, ¿qué tanto queremos ser o seguir el ejemplo de ese hombre sencillo, simple, que vino a transformar la humanidad inspirado en el Espíritu de Dios en sí? Ese hombre se convirtió en santo no porque lo hayan crucificado, ni lo hayan traicionado, ni eso es ser mártir. Se convirtió en santo por su obra de amor permanente. No se conoce un acto de desamor en Cristo, ni siquiera cuando se puso furioso. Bueno, eso fue Jesús. Cristo fue en la cruz. El hombre que representó a Cristo en la tierra fue Jesús. En la cruz se convirtió en Cristo. La conciencia crística de la que te he hablado otras veces. Pero siendo muy humano, pues tuvo miedo, tuvo ira en el mercado, ¿no? Se enfureció cuando vio hecho un asunto comercial, lo que era el templo de oración del Padre. Entonces mostró su humanidad y vivió el amor y tuvo miedo. Y se le presentó el diablo, sí, en el desierto. Se le presentó el diablo y le hizo una oferta para que no sufriera, para que no se tuviera que someter al dolor físico y humano a la traición. Y le ofreció el mundo para que lo gobernaran entre los dos en una sociedad de dominio. Y la respuesta fue, no alérate de mí, Satanás. Yo estoy con Dios, sí, yo estoy con Dios, ¿quién contra mí? Pero mira cómo estás, he hecho una miseria, nadie te acompaña, te abandonaron. Estás aquí, en el desierto, a merced de los cuervos. Y la respuesta fue, aléjate de mí, aléjate de mí. ¿Quién habló por Jesús en ese instante? El Espíritu Santo, amigos. Pero bueno, no quiero seguir con este lenguaje porque si llegas nuevo aquí a esta reunión, y digo, ay, no, me dijeron que Papuchis hablaba por las mañanas y encontré a un tipo todo religioso allí, predicador. No, no, no. Vamos a ponernos los jeans en esta espiritualidad. Lo que hacemos los martes, si lo ves, es una conversación acerca de lo bueno que puedes ser tú como persona si te reencuentras con los valores de vida y los principios que tienes con los que vienes, la caja de herramienta con la que ya vienes tú para ser una mejor persona. Una mejor persona que se convierte en un mejor padre, en una mejor madre, en un mejor esposo, en un mejor miembro de familia, en un mejor miembro de una sociedad, en un mejor líder de tu hogar, de tu vida. Porque hay personas que se pasan la vida construyendo un líder, pero no lideran su propia vida. Entonces yo aquí les comparto algunas ideas que he aprendido a través de la conciencia transpersonal para compartirles lo que funciona. Y en estos días tenía una conversación muy profunda con mi esposa Carolina porque sí podremos ser mentores para algunos de ustedes, pero somos humanos y aquí en la tierra siguen pasando cosas. Y en la vida pasa de todo, pero hay que permitir que todo pase para aprender de ello. Pero mientras pasa nos duele, ¿no? Te pinchas el dedo y duele, y sangra y duele, y debes sacar la espina y duele más. Entonces ahí hay que acudir a algo que tenemos todos, un derecho que se nos otorga como hijos. Y es que cuando tú pidas al Padre, no le pidas soluciones, pídele sabiduría para poder solucionar. Pide la guía del Espíritu Santo. Pide la guía divina. Entonces quedémonos con eso, quedémonos con la guía divina. La guía divina. Cuando tú oras, es la guía divina, es Dios en ti, es tu voz al oído, es tu corazón hablando por ti en el silencio, en oración, en reflexión, en contemplación y en meditación. Y no estoy hablando de que tu vida tiene que cambiar. No, es que tú puedes hacer todo eso mientras vas camino al trabajo. Tú puedes hacer todo eso mientras haces deporte, estás en oración, estás contemplando tu existencia, tu vida, el aire puro. Es que no hace falta ser monje tibetano para experimentar el silencio. ¿Lo hacemos? Quedémonos en silencio un segundo. Un segundo. ¿Y qué hay allí? Paz. Un segundo. El silencio un segundo. Calma. Ahí está. Cierra los ojos un instante. Tomémonos este café. En calma. Ahí en esos cinco segundos, habló Dios a través de tu corazón. Ahí recibiste la guía divina. Ahí te llegó el nombre de una persona. Una circunstancia que ya puedes ver desde el amor, no desde el dolor. Ahí en ese instante. En cinco segundos de silencio. Yo le llamo los cinco segundos de oro, los tres segundos de oro. Experimentémoslos. ¿Quieres experimentar la paz interior? Bueno, no te cuesta más de cinco segundos. No te cuesta dinero. Lo que sí es que te vale. Te vale mucho la pena. En medio de una discusión. En medio de una discusión. En medio de un dolor profundo. En medio de una circunstancia adversa, de dificultad. Cierra tus ojos. Y respiras. Y sostienes. Y sedimentas todas esas emociones, pensamientos, sentimientos. Y los bajas. Y los bajas. Cinco segundos. Para que tu corazón te hable. Tres palabras. Son suficientes para cambiar la perspectiva de lo que estás viendo. Y la percepción de lo que estás sintiendo. Tres palabras. Todo está bien. Todo está bien. Adentro todo está bien. Afuera quizás no. Afuera es como se ve. Afuera es el cuadro como se está pintando. Afuera es la realidad que se te muestra. Pero adentro hay una realidad que estás creando. Tú puedes crear paz en medio de un caos. Eso sí lo puedes. Te aseguro que lo puedes hacer. Tú puedes dar gracias por tus desgracias. Para verlas convertidas en bendiciones. Eso solo lo puedes lograr con la guía divina.